I'm begging, I'm begging, you're running away, what's tomorrow? Hola muchacha loca Hola papilo Mira muchachos, chiquito se cuece el cuaderno, estás recogiendo los rieles de una rifa Bueno papilo, te acuerdas que yo te dije que me quería ir para los Estados Unidos Claro que me acuerdo chiqui Bueno te cuento que inicié un curso de inglés para cuando me vaya no llegar allá loca y perdida desorientada Caramba chiqui, si hablas inglés es lo más fácil que hay, hasta yo sé hablarlo Que tú sabes hablar inglés papilo No te creo, oíste Pero pregúntame lo que tú quieras para que veas Bueno, vamos a ver What are you, how are you? I'm very well, and you? Fantástico papilo, what are you name? My name is Papilo Javier Wow papilo, o sea me quedo sorprendida con tu nivel de inglés Caramba chiqui, inglés es lo más fácil del mundo ¿Qué vas a estar sabiendo tú? Pregúntame lo que tú quieras para que tú veas Ajá, como se dice fútbol en inglés Soccer Wow Y meta Goal Bueno vecino, yo quiero que me la Goal Haíl Lu lu, échate a perder ¡Eh!